Muy buenos días y bienvenidos al canal, bueno, os voy a explicar todos los materiales que tengo aquí para hacer la barbacoa, que Miquel ya tiene muchas ganas de soldar, así que creo que tengo todo preparado, y os voy a decir de donde ha salido cada cosa. Pupitres, pues de aquí saqué la tabla para el pupitre que hice en un vídeo anterior, estos solo tenían la tabla y estaban peor, bueno, este aún estaba peor, o sea, que este es el chasis de un pupitre y va a ser la base para luego poner aquí el vidor. Con las otras piezas del pupitre, ¿qué he hecho? Pues, para diferentes zonas de la barbacoa, completar. ¿Qué más cosas? Ah, estos hierros, estos hierros son de un accesorio para el baño, de estos donde ponemos el papel, pues estos hierros son de un accesorio para el baño. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, más cosas. La rejilla. ¿Os suena esta rejilla? Pues esta rejilla es de un horno que se tiró. ¿Qué he hecho? Pues esta parte que normalmente suele venir doblada para meterla en el horno, la he dejado completamente lisa y además me da la medida perfecta. Aquí tengo como un altillo, pues esto, como veis, es de un escurreplatos o un escurrevasos de estos que tenemos en las cocinas, que se han ido tirando y yo voy guardando. Guardando. Aquí tengo dos barricas más para completar lo que es la rejilla. Esto va a ir, si no me equivoco, en este lado, que es la parte de abajo para que no se queme el fondo del barril. Bueno, pues esto ha salido de aquí, que son esas típicas luces que tenemos en el techo cuadradas, sobre todo en las tiendas. Bueno, pues de ahí ha salido esa bandeja. Y los bidones, los bidones me los dio un amigo hace ya por lo menos cinco o seis años, o sea que ya los he pasqueado un tiempo. Bisagras. Dos que tenía por ahí, pues las mismas del pupitre, las voy a utilizar para el bidón. Más cosas. Esta chapa. Esta chapa, que es el borde del bidón, ha salido del somier de una cama. Lo tenía yo por ahí, pues de aquí he tirado unas líneas para hacer unas escuadras y hacer el marco. Y aquí tenemos madera. Madera de palé. De cualquiera, cualquiera que tenemos por ahí tirado en la calle. Los he re pegado con cola. Aquí lo vemos en plan vasto, nada más que solo lijado. Este aún está más vasto. Y este más o menos está acabado, con forma irregular por todos los minutos. No quiero dejar nada de yeso de madera en esta barbacoa. Y estas cuatro picecicas, que también son del accesorio del baño. Y no me he dejado nada. Bueno, creo que no me he dejado nada. Pero ya creo que tengo todo preparado para que el próximo día, Miquel, lo suelde. Bueno, vos, ¿sabéis de qué me ha acabado de acordar? De que me falta el mango. O sea que ya puedo ir a la tienda de tu cocina web para coger un tirador y creo que lo podré adaptar. Bueno, que el próximo día soldamos la barbacoa para que se vea completamente la forma. En otro vídeo, la pintaremos y luego haremos comida para comer, claro. En un día que la terminamos toda completamente acabada, a disfrutar de la barbacoa. Bueno, que este vídeo es explicativo de todos los rastos que tengo por aquí por la mesa, que son para hacer la barbacoa. Y sin más, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo en las redes sociales que queráis. Y no olvidéis de dejar abajo esos comentarios, sobre todo para el soldador, que le voy a hacer hablar más en el próximo vídeo. Por lo menos lo intentaré. Y suscribiros al canal. Bueno, que me quedo con toda la chatarrina que tengo por aquí. Y lo dejo ya todo preparado para que Miquel suelte. Sin más, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!